... ... Vengo simplemente para apoyar a las víctimas, en este caso a Manuel y Miguel, que desde nuestra organización, aunque sea una organización de guardias civiles, siempre estaremos con las víctimas, con los guardias civiles y con los ciudadanos a quienes nos debemos. Lo único que espero es que salga condenado con otros tantos años, que creo que se le piden nueve años por cada tentativa de homicidio y tres años por el delito de tenencia ilegal de armas, pero esperarme nada extraordinario no, porque llevamos ya tanto tiempo y seguimos con el paréntesis que ocurrió entre esta pieza, que es la de las dos tentativas de homicidio, y el día catorce, que es cuando ocurren los hechos, ya los asesinatos. A veces sí que nos preguntamos si tenían que haber fallecido estos dos señores para que hubiera ocurrido algo más contundente en la provincia, pero... ¿Va a reconocer los hechos? No lo sé, tengo que hablar. No sé si ha comentado, si la han preguntado, ¿va a hablar? ¿Va a prestar declaración? No lo sé todavía. Si me permiten... En el otro procedimiento, sí. Sí que reconoce los hechos y esa declaración se ha incorporado a esta causa. El panorama carcelario que tiene relativiza la contundencia o importancia de las penas que aquí se puedan imponer, tanto en esta causa como en las que quedan pendientes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si acabara su periodo de cárcel aquí tendría que irse ya y seguir cumpliendo condena? O que quizá primero cumpla allí y con posterioridad aquí, si es que puede. ¿Cuándo le disparan? Entonces yo me quedé quieto y pensaba que era broma, todo esto. Pensaba que era una broma. He salido vestido de militar, todo tapado, y me dijo, ñe, ñe, ñe. Me dijo, ya cuando vi eso, digo, este tío me va a matar. Porque ya dije, el ruido escucho de los hierros es que me cargó la pistola, la montó, subió la bala arriba, ¿vale? Es automática. Y ya cuando eso, pues me llamé a la balancelobre, caímos los dos al suelo. Entonces cuando me abalancé, me tiró. Pero, ¿le disparó? Sí, me he disparado. ¿Usted se abalanzó? No, no, no. Cuando se abalanzó, es cuando, sí, tenemos ahí. ¿El disparo? Sí. ¿Para un lado, te dice? Para un lado, me si yo estaba encima de él, ya no podía más, me eché para un lado. Sí. Y ya cuando me eché para un lado, pues me tiró un tiro más. Me disparó más, un tiro más. Me disparó. Pero usted todavía estaba... No he estado en el suelo con él, ya me levanté de lado. ¿Sabes? Me levanté de arriba y me eché para un lado de la puerta. Por eso pasó una puerta. Me eché para un lado de la puerta. Y entonces él me dio otro tiro más. Y después me sigo pierdiendo más títulos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.